Además de ello, momentos de angustia fueron los que vivió un automovilista cuando su coche comenzó a incendiarse. Miguel Borges, de 41 años de edad, circulaba por la avenida Prolongación Ruiz Cortines en su coche BMW X1 cuando de pronto a la altura de la calle Monte Everest, un humo blanco salió de la guantera del coche. Esto provocó que de inmediato el conductor se detuviera, pero un intenso calor impidió que pudiera abrir este compartimiento en donde provenía el humo y de pronto el fuego comenzó a propagarse por todo su vehículo. El propio conductor y otros automovilistas fueron los que llamaron a los cuerpos de rescate, bomberos de Nuevo León, los cuales llegaron a este lugar, pero lamentablemente esta persona no pudo retirar sus pertenencias de la guantera y entre estas pertenencias se encontraba también su cartera y varia documentación del vehículo. Cabe destacar que esta cartera también portaba cerca de, además de las identificaciones, 7 mil pesos en efectivo, los cuales Miguel acababa de cobrar. A pesar de estas lamentables pérdidas materiales, por fortuna el incidente no dejó personas heridas.